Por un nuevo hábitat se unirá a la campaña mundial por la limpieza de las playas. No se pierda esta oportunidad de ayudar usted también a la naturaleza. Estamos invitando a toda la ciudadanía que nos está escuchando en este momento, turistas, gente que quiera ir ese día, jóvenes. Este sábado 17 de septiembre, la cita es en el malecón de General Villamil Playas. Entonces, venga y colabore junto a Diego Espotorno en esta campaña mundial. Así es, el día de mañana vamos a estar ahí en General Villamil Playas haciendo esta limpieza, ¿no? A partir de las 10 de la mañana. Está bien que lo hagamos, pero ojalá llegue el día en el que no tengamos que hacerlo porque la gente ya deje de ensuciar. Así que ojalá que se pueda hacer, pero vamos a estar mañana ahí. Es una gran labor que debería hacer en todos lados, en todo el país y todos vamos a colaborar. Así que los espero, por favor, los espero.